Por otro lado, el compromiso de muchas ex autoridades, incluso esta gestión, de poder ya reactivar el puesto de auxilio rápido que hasta la fecha desconocemos. ¿Cómo va ese avance? Bueno, el auxilio rápido en su momento pedían un espacio, ya que son dos personas por turno, pedían que haya un baño, un cuarto y una oficina, donde realmente el municipio tenía que entregar al Ministerio del Interior para que ya ellos desvalúen y traigan al personal. Bueno, en su momento el municipio no tenía un terreno en Chiquitoy. Bueno, se habló con la empresa, a Grave Chiquitoy, donde iba para que hagan su sesión de uso, para que se haga un documento y pueda. Entonces, en ese tiempo estaba el señor Olórtiga, donde me comentó el capitán que iban a evaluar, pero quedó en nada. Ahorita el municipio tiene un terreno, que es la avenida Orbegoso, que indica que están viendo, evaluando y coordinando con el Ministerio del Interior para ver cómo se hace la entrega, pero solamente es terreno. Ahora ellos, para que construyan... Para que los televidentes tengan una información más certera. ¿Se había designado un local que al parecer no habría sido saneado? No se realizó el saneamiento físico legal. Ahora, usted me está indicando que van a destinar otro terreno para poder ya instalar este puesto de auxilio rápido. Bueno, el terreno que iba a prestar la empresa, bueno, nunca fue evaluada. Pasó el tiempo de un año, en su momento el capitán no fue a evaluar. ¿Fue asignado un local que está cerca a la placuela? ¿Estaba hablando usted de este local? Sí, sí, sí. Ahora, desde la gestión anterior, ¿no? Ha habido un terreno que ha sido cambiado de uso para este terreno que va a ser para la comisaría, supuestamente, ¿no? Entonces, se está viendo esos trámites para que ya vea el Ministerio del Interior, ¿no? Si se entrega, pero vamos a ver quién lo construye, ¿no? Porque el presupuesto tiene que ver, si le entregamos terreno, el Ministerio del Interior tiene que construirlo, ¿no? El terreno tiene que estar saneado. Saneado, saneado. Por eso, todos esos trámites los estaba haciendo ya la parte de catastro para verificar, para ver cómo se podría entregar este terreno, ¿no? Bien construido o solamente en terreno, ¿no? El punto es realizar lo más pronto posible estos trámites, pues, ¿no? Bien, en conclusiones, el regidor prácticamente no se ha conseguido nada y la población muestra su malestar porque vemos que la inseguridad en estos momentos se está presentando a mayores escalas. Se están dando extorsiones. La inseguridad, inclusive, en las obras que usted es testigo de lo que ha pasado en Chiquitoy. Sí, la inseguridad viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso se coordinó el año pasado, pero a veces las autoridades no somos escuchadas, ¿no? Ni la población. Por eso, la parte hasta del serenazo que no llega a la población, estamos preocupados. Pero acá la población es muy importante que también tiene que ponerse, como diciendo, las pilas. Una inversión de más de 8 millones y hay que decirle que prácticamente no se ve un resultado. Así es. No tenemos personal. Las camionetas están paradas. Bueno, ellos dicen que no hay presupuesto, que la población no paga, ¿no? Entonces, nosotros exigimos, ingresamos documentos. De verdad, es muy preocupante, ¿no? Pero acá también la policía tiene que apoyarnos, ¿no? Ver y buscar la solución para este puesto de auxilio rápido. Porque acá, señor, de repente quizás el terreno nos corresponde a nosotros. Pero acá lo más importante es que la policía nos apoye y diga, sí, tenemos el personal. Vamos. Hasta porque por una casa se puede habilitar. Se puede habilitar porque es una sesión de uso para poder que funcione el auxilio rápido. Acá yo creo que tenemos que ponernos todas las pilas. Yo ya he conversado con el alcalde. El alcalde ya dio el trabajo para que se haga la parte legal, todo. Para que se cumpla y podamos tener este año el auxilio rápido, ¿no?